soy el abogado agrario ramón de rachala con el tema ganador que sucede si existen dos expedientes relacionados con la misma parcela o el mismo derecho dentro del mismo tribunal agrario te comparto el webs at 66 91 13 70 43 repito 66 91 13 70 43 para que en caso que tengas alguna duda con el tema de hoy puedes marcar puedes enviar tu mensaje o te unes al grupo donde permanentemente compartimos de manera gratuita esa clase de vídeos en facebook puedes ingresar a derecho agrario integrarte en youtube en el canal ramón de rachala que ha grabado este vídeo y más de 300 por equidad de género cuando me refiero a la mujer desde luego que cuando me refiero al ejidatario desde luego que abarco también a la mujer ambos géneros singularizo por los tiempos este tema aplica para ejidos y comunidades por igual pues bien qué sucede si existen dos expedientes en el tribunal agrario relacionados con la misma parcela o el mismo derecho ojo aquí en materia agraria no existe la acumulación de expedientes o de la causa como se dicen en otras áreas del derecho es decir no se va a resolver en una misma sentencia dos expedientes aunque estén íntimamente relacionados entre sí en materia agraria lo que existe es la conexidad de los expedientes y ésta se da de acuerdo a la a los criterios que estableció la corte en tres variantes número uno cuando existe identidad de personas y de acciones aunque las cosas sean distintas por ejemplo un sucesor en materia agraria puede mandar que se le adjudique una parcela digamos la parcela grande de 50 hectáreas mientras tanto un comprador puede demandar que se le adjudique una parcela la parcela chica de 10 hectáreas y ambas parcelas porque están relacionadas porque pertenecieron a un mismo ejidatario recientemente fallecido si cada uno demanda por su cuenta sin duda esos expedientes van a declarar los conexos variante número dos cuando existe identidad de personas y de cosas aunque las acciones sean diversas por ejemplo de una misma parcela una persona puede demandar la desocupación y entrega de la parcela y una segunda persona pueden mandar en recomención por ejemplo o en un diverso expediente en un diverso expediente la prescripción sobre la misma parcela con diferencia de semanas meses etcétera de hecho esta variante es la más usada en materia agraria personas distintas corrijo mismas personas distintas con sobre una misma parcela demandan acciones diversas tercera variante cuando las acciones que provengan de una misma causa aunque sean diversas personas o diversas cosas puede hacer caso que la secretaria de comunicación y transporte ejecuta actos de ocupación previa sobre una superficie de la que seguramente tiene interés en expropiar pues bien un ejido puede demandar la desocupación entrega de dicha superficie alegando que le pertenece que es parte de las tierras de su ejido desde luego que tiene la obligación de acreditarlo ante la autoridad por aquello del interés jurídico mientras una persona particular vecina de ahí puede demandar que esa tierra es de su propiedad no de elegido y asegura que es propiedad privada desde luego que en sentencia se va a determinar tal situación si es una superficie de tierra agidal o es una pequeña propiedad privada pero mientras tanto ambos expedientes se van a acumular y aquí viene la otra clasificación respecto a la conexidad ya un enfoque todavía más práctico respecto a las variantes número uno ambos expedientes se encuentran activos pues bien sin duda uno comenzó antes con diferencia de años, meses, semanas o a veces hasta de días con diferencia de tiempo pero están radicados en el mismo tribunal pues el primer expediente que finalice el desahogo de todas sus pruebas la conclusión de todas sus diligencias incluyendo los alegatos ese expediente por así decirlo lo van a estacionar en el área de proyectos de sentencia en la secretaría y hasta que concluya el segundo diverso expediente hasta entonces van a dictar sentencia en ambos expedientes el que ya finalizó su secuela procesal su desahogo de todas las diligencias y pruebas está subiudice al que todavía está en curso porque por criterio de ley se deben dictar las dos sentencias el mismo día previa declaración de la conexidad por cierto y las dos sentencias tienen que salir en el mismo sentido una parte va a ganar en los dos expedientes o en su defecto va a perder en los dos expedientes no puede contradecirse la autoridad al momento de impartir justicia ese es otro de los principios del derecho a veces sucede por cierto que basta con resolver uno de los dos expedientes ya cuando los dos están en la secretaría para elaborar el proyecto de sentencia basta con que elaboren una sentencia de ambos expedientes y atiendan el fondo del asunto y con eso es suficiente para que no atiendan el fondo del asunto del segundo expediente porque seguramente la pretensión la prestación la acción principal fue resuelta en uno de los dos expedientes y en el otro pues ya no tiene caso en más a veces se quedan sin materia de élites dictadas ambas sentencias el mismo día se notifican en la misma fecha a las partes eso sí de acuerdo a la agenda del actuario pueden notificar a una de las partes el mismo día ambas sentencias y al siguiente día al tercer día a la otra parte faltante la notificación de ambas sentencias cada sentencia no obstante que los expedientes vienen con nexo tienen la libertad el derecho de quien perdió el juicio de presentar su respectivo amparo y resuelto el amparo directo se llega a la inevitable ejecución de la sentencia y pues también se van a ejecutar de manera simultánea ambas sentencias de los expedientes que estuvieron con nexos esa es la primera variante vámonos sobre la segunda variante cuando un expediente ya concluyó meses atrás años atrás aquí ya no se da propiamente la conexidad de hecho pero lo incluí para evitar confusiones ¿qué sucede cuando sobre la misma parcela prácticamente quieren demandar lo mismo? nadie puede ser juzgado dos veces se dice ya en materia penal y en hay esa variante del principio o esa adaptabilidad adaptar ese principio a la materia agraria cuando ya se dictó una sentencia años atrás meses atrás de una parcela sobre un derecho o en su caso ese expediente caducó de acuerdo a la ley agraria si hay sentencia sin duda ya opera el rango de cosa juzgada al quedar firme y de manera definitiva y sobre una sobre un segundo expediente o sobre una segunda demanda va a operar la litispendencia sobre el nuevo expediente es decir si sobre la parcela don Pancho ya perdió y tres años después demanda de nuevo prácticamente sobre la misma parcela que ya perdió este nuevo expediente de don Pancho lo va a declarar el tribunal o la contraparte va a pedir que así declare la litispendencia es decir que se tome en cuenta la sentencia que ya obra en un expediente anterior sobre la misma parcela y pues prácticamente por el mismo problema en este caso se ofrece el expediente concluido ya sea por sentencia o por caducidad como prueba en este nuevo expediente ya sea petición de parte o el tribunal lo puede hacer de oficio y esto es tanto en beneficio o en perjuicio de las partes y una tercera variante que si puede no es tampoco conexidad pero se le parece y también la menciono para que tengamos un panorama más amplio cuando existe un expediente en el tribunal agrario y sobre la misma parcela sobre la misma sobre el mismo solar sobre el mismo derecho agrario existe otro expediente en una autoridad distinta por ejemplo ante el juez de primera instancia del ramo civil familiar penal pues el tribunal agrario puede requerir que remitan ese expediente a su instancia por la cuestión de la incompetencia de aquella autoridad y el tribunal agrario de hecho no va a tomar en cuenta lo actuado porque se estuvo haciendo ante una autoridad distinta en dado caso si es un asunto penal y de ahí se desprende el delito pues la cuestión del delito no se mete en el tribunal eso lo respeta ante la instancia pero pelear la titularidad de una parcela de un derecho a veces es competencia del tribunal agrario o la cuestión de los divorcios en materia familiar que meten las parcelas los solares los aplicados de uso común también ahí el interesado debe avisar al tribunal sobre tal situación para que el tribunal agrario le requiera al juez de primera instancia que remita a los autos el expediente entonces aquí entra como una especie de prueba que llegó por vía de informe no es conexidad aclaro pero se le parece entonces también para que lo tengamos en cuenta tiene que ser la conexidad de hecho ante la misma autoridad con sus mismos expedientes podremos aterrizar también con ese punto pues así las cosas a manera de conclusión el tribunal agrario entiende que las partes actúan de buena fe ante el ante el magistrado o la magistrada como autoridad y eso obliga a las partes como ciudadanos como justiciables de buena fe a informar al propio tribunal de la existencia de algún expediente dentro de su archivo dentro de su índice del mismo tribunal que tenga relación con la parcela con la pretensión con las partes con la naturaleza pues de la acción o por lo menos si tienen antecedentes es importante informar al tribunal y sobre todo respecto a las partes a partir de que se enteran de tal situación por cierto también de manera de conclusión como un dato curioso en ocasiones puede darse la conexidad entre tres o más expedientes me ha tocado de hecho y desde luego esa situación retarda la impartición la administración de impartición de justicia y por último cuando en una en un expediente que se presentó pues desde luego la demanda inicial o la demanda principal en su momento la contraparte o parte mandada presenta reconvención es decir una contrademanda ahí estamos de hecho ya técnicamente en un mismo expediente se están llevando a cabo dos juicios el de la demanda principal y el de la reconvención no se le llama conexidad pues ya inevitablemente ya van juntos en el mismo expediente en los mismos lagajos entonces también para ampliar el panorama de que si es conexión y que si es conexidad entre los expedientes y que se le parece pero también existe por eso la explicación deja tus comentarios deja tus preguntas ayúdanse a contestar las preguntas que dejen gracias por la atención y enseguida continúa la segunda parte de la transmisión causas generadoras de la posesión en materia agraria requisitos para acreditarla es una tesis dictada hoy publicada hoy por la por el poder judicial de la federación enseguida regresamos gracias gracias Gracias.